La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene, ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes, como era. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos, y un manojo de palabras, solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el hogar, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. ¡Gracias! 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 A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me traigo un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente ¡Arriba! 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 La ternura del agua que corre Me recuerdo en la llegada de unos trenes Sales de los mares, curvas de los puertos Con mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que le rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse ¡Arriba! Las tardes tranquilas cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual, igual contra uno mismo Y eso es ganar No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra La quietud estaba dentro Se cremase los milagros A la hora del entierro Este hombre návaco ¿Quién escribirá su historia? La sangre seca, la viuda que sueña Los amigos que siguen igual ¿Quién sabe si se puso a pensar? Para que vivo Vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que le rime con vivir No te pares, no se mate Solo es una forma más de demorarse No te pares, no se mate Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Si pienso en algo para decir Si pienso en alguien por quien vivir Si casi nada se tiene en pie Y este segundo ya se nos fue Si la mirada dura un fulgor Atravesando tanto dolor Yo canto besos de mi sentir Y los condeno a sobrevivir Donde aparece el sol no alumbrar Donde se huele soledad En lo más hondo de esta quietud Donde ocultó la sangre y la luz Donde agoniza un ángel guardián Y se nos pudre el agua y el pan Yo canto besos del corazón Y los enciendo en una canción Canto, canto Tan débil soy que cantar Es mi mano alzada y fuerte Canto, canto ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada? Si no cantar Si no cantar En lo invisible de la ciudad Donde se ocultan odio y verdad Donde las bocas de un niño gris Corren sonámbulas tras de mí La infortunada noche Que Dios arrepentido nos olvidó Canto versos de furia y fe Pa' que me ayuden a estar de pie Canto, canto Tan débil soy que cantar Es mi mano alzada y fuerte Canto, canto ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada? Si no cantar Esa ¡Arriba! ¡Arriba! A ver si ayudan Canto, canto Ustedes ahora juntos A ver Ahí va Canto, canto Canto, canto Con palabras deshabitadas Canto, canto Canto, canto ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada? Sino cantar Sino cantar Sino cantar Sino cantar ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas De un mismo lazo Y me iré tranquilo Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites me han crecido Yo vengo a ofrecer mi corazón Mundo de países y de esperanzas Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiar el amor Cambiar lo más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón ¡Esa! ¡Esa! Y las flores caen La llama del tabaco Y la cruz de los barcos Allá lejos cuando salen De la iglesia Los compadres se sientan a jugar Al sol Una fiesta cuesta arriba Hubo anoche y en la esquina Amaneció lloviendo Sentado entre madera Y las flores caen La llama del tabaco Y la cruz de los barcos Si las luces de este pueblo Te preguntan ¡Oh, Manuel! Deciles que no sabes Que no sabes Mi revólver Mi campera Mi hacha Mi trampera Mis viejos perros Mi prontuario ¡Yay! ¡Arriba! ¡Yay! ¡Hey! ¡Aran! ¡Arriba! Música 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 Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Música 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 Música